Dedicado desde Cuba A mi hermano Fernando Y a su pueblo lindo Guaynabo Yo soy de Manaca y nada También Guajiro como tu papi ¡Ajá! Guaynabo y tambor Yo me voy pa' Puerto Rico Guaynabo y tambor Me voy con siete regales Guaynabo y tambor Para que mi gente baile Guaynabo y tambor Yo te canto desde Cuba Guaynabo y tambor Con la misma sabrosura Guaynabo y tambor Me voy con siete regales Guaynabo y tambor Guaynabo y tambor Guaynabo y tambor Guaynabo y tambor ¡Ey! ¡Ajá! Suave Baila Baina vos mi tambor Que repique y suene mi tambor Baina vos mi tambor En San Juan Carolina y también Vaya voz, mi tambor Ey, a mi pueblo lo asó Vaya voz, mi tambor Suena, suena, suena mi tambor Vaya voz, mi tambor Ey, qué alegría, qué vacío Vaya voz, mi tambor Fernando yo te canto, qué corazón Vaya voz, mi tambor Báilalo, Gonzalo Vaya voz, mi tambor Golpega linda, golpega linda Rompelo Que está pago Guayla voz, mi tambor Ay, a mi pueblo en Puerto Rico siempre Guayla voz, mi tambor Eh, cómo dice el Que canta, mi gente Guayla voz, mi tambor Guayla voz, yo te canto con emoción Guaynabo, mi tambor A la espere le puso la gana y mancón Guaynabo, mi tambor Baila, baila, lobo, se aló Guaynabo, mi tambor Tremendo te entende que ya se pongo el rumbo Guaynabo, mi tambor Guaynabo, mi tambor Guaynabo, mi tambor Ya se acabó Guaynabo, mi tambor Guaynabo, mi tambor